En el Banco de Documentos de la Policía del Segundo Distrito hoy en día reposan 1.082 cédulas de ciudadanía, 185 libretas militares, 123 licencias de conducción y 120 licencias de tránsito o tarjetas de propiedad de vehículos, así como otros documentos como lo son carnets de salud, tarjetas de identidad y contraseñas. La invitación es para que el ciudadano que haya extraviado alguno de estos verifique si las autoridades lo tienen y hagan el debido procedimiento para reclamarlo. Bueno, hay dos formas de acceder a la base de datos que tenemos nosotros. Una es a través de la página web de www.policia.gov.co en el enlace documentos extraviados y la otra forma es a través de la línea telefónica 225-9615. Primero la persona debe hacer el reporte a través de la página web. Igualmente a través de esa página puede verificar si el documento ya repose en el Banco de Documentos. En el momento que ya tenga la certeza de que el documento está, se debe acercar con otro documento que lo identifique. Aquí se hace la verificación de la identidad y se entrega el documento. Y recuerde que cada vez que se le extravíe algún tipo de documento, de inmediato deben de hacer el reporte para evitar situaciones en la que los delincuentes se pueden aprovechar. Bueno, lo más importante es hacer el reporte ¿para qué? Para que haya una constancia de que el documento está extraviado, de pronto no lo vayan a utilizar esto suplantando la identidad. Eso se ve mucho cuando sacan planes celulares, hacen préstamos. Entonces es importante eso. Dejar la constancia a través de la página web.